Buenas tardes, ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo te llega esta oportunidad de viajar a Fantástica Manía 2025? ¿Dónde estabas? ¿Quién te la da? Si nos puedes contar al respeto. Primero que nada, buenas tardes, gracias por el espacio a todos los medios y un saludo a toda la afición. Y es una sorpresa para Max estar el sábado por la mañana, despertar y saber que vamos a conocer la tierra del sol naciente y que vamos a representar a México y al Consejo Mundial de Lucha. ¿Qué sentiste, Andrea, tu nombre, a ver tu imagen en ese conocimiento y en este conocimiento? Pues una emoción muy fuerte, muchos sentimientos encontrados, muy nervioso, pero también muy contento y con la satisfacción de que todo el trabajo que venimos haciendo desde el 2023 y años anteriores, pues ha valido a lo que ha hecho. Realmente, lo que comentas es un justo reconocimiento al trabajo que has venido haciendo durante todo este tiempo y obviamente en los últimos años, en el año pasado, en lo que va de este, ser elegido para Fantástica Manía es un justo reconocimiento a todo ese trabajo. Claro, fundamentalmente es un justo reconocimiento y una oportunidad muy grande también para mi carrera, tanto como para la mía, para los compañeros que también van por primera vez. Y creo que vamos a trabajar muy duro para dejar muy en alto nuestro nombre y pues buscar nuevamente regresar, ¿no? Es un sentimiento de felicidad, puede ser, pero ¿qué responsabilidad tienes como profesional para afrontar este oportunismo? Pues es demasiada, creo que desde que lo pensé, mira, hasta las manos me están sudando, tengo la piel chinita y pues no queda más que trabajar día a día en el gimnasio, y como lo venimos haciendo para demostrar quiénes somos y por qué se nos está brindando esta oportunidad. Juan, Juan, ¿cuál crees? Ahorita comentabas de que el objetivo es trabajar para regresar. Por alguna razón los que han debutado en los últimos dos años no han podido regresar. El hijo de Emiliano Tercero, Magnus, que hizo un buen trabajo haciendo que la verdad no traiga lo más. En tu caso, ¿cuál crees que sería lo que se tiene que hacer para poder conseguir ese objetivo, que es el regresar a los últimos dos años? Pues yo creo que demostrar por qué nos eligieron, creo que se dice que New Japan es la que pues voltea a ver, ¿no? Y da la propuesta de los que quiere para la gira, el Consejo Mundial pues dice sí, dice no, por muchas razones. Y creo que yo que pues demostrar lo que venimos demostrando desde el 2023, lo que nos caracteriza, nuestras cosas, por lo que nos voltearon a ver. Pero ahora pues hacerlo todavía más, con más ganas, con más corazón y perfeccionar nuestros movimientos para que todo salga pues de loco o no. ¿Hay alguna ventaja de ir acompañado con luchadores, con compañeros que quizás te sienten arropado en el caso de Rugido, en el caso de Volador Junior, profesor? ¿Qué te han comentado al respecto? ¿Cómo te sientes también ir acompañado que vaya al fútbol? ¿Sabes a quién? Pues muy contento también, es un gusto también ir acompañado de Neón, de Rugido, de profesor Volador Junior, porque sé que sus consejos también nos pueden ayudar precisamente a eso, ¿no? A saber cómo desenvolvernos de ese lado, cómo agradarle al público, digamos, el profesor no sé cuántas giras lleva, creo que cada año regresa y pues anteriormente vi que iba a torneos super juniors, a copas, entonces creo que por ahí pues nos sirve mucho el que esté atrás de nosotros y al lado, ¿no? Bueno, aconsejándonos y estaría también muy perfecto el que tuviéramos un duele en contra de él, tanto como Neón y un servidor contra Rugido y el profesor y el macro, ¿no? Que son los depredadores y pues demostrar la calidad. Max Star, ¿cómo se vive en la casa una noticia de estas? Porque cuando empieza el sueño, pues hay muchas ideas, mucha incertidumbre de llegaré, no llegaré, hoy ya vas hacia el extranjero, ya rebasaste quizá lo que te soñabas en un principio, ¿cómo lo vive en tu familia también esta parte? El decirle, ya no solamente soy luchador nacional, ya voy a ser internacional ahora. Sí, pues es algo muy, creo que yo que es satisfactorio para mis padres, para mi familia, los que me han apoyado siempre desde un inicio y pues sí, siempre vi el sueño, ¿no? De que todo luchador tiene el sueño de llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre y después trascender a ser internacional, ahora Japón, ¿no? Porque siempre es la segunda casa de la lucha libre y para mí es muy, muy gratificante y para mi familia también creo que yo todavía no lo creo, sigo asimilando pues esto, pero ya estamos pues en preparaciones y mi familia igual, pues solamente como que se queda en shock, ¿no? O sea, no, pues es algo muy sorprendente, de hace dos años ver mi carrera luchística que no era 100% ser luchador, ahora ya pues estar en Japón en un próximo año. ¿Qué esperas de esta gira de Fantástica Manía para ti como profesionalmente? Pues mucha experiencia, creo yo que mucha experiencia, demasiado aprendizaje de las tierras del sol naciente, de los nipones también, pero yo que voy a enfrentar a muchos de ellos y es mucha experiencia para mi carrera como persona también a crecer, a madurar pues luchísticamente y como persona. Max, sin duda eres un ejemplo de la cantera del Consejo Mundial de Lucha Libre, sé virus en todas las escuelas donde levantas de la mano, donde te conocimos también, la gente te conoció y ahora llegar a Japón, ¿tú qué le puedes decir a los jóvenes que precisamente van a buscar una oportunidad? ¿Quieren acercarse a la Consejo Mundial? ¿Quieren ser parte del torneo de escuelas que vendrán próximamente? ¿Sobre los sueños se cumplen, las metas se llegan y tú ya vas a estar prácticamente al próximo año? Pues sí, como lo dice, creo yo que es mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho amor, mucha entrega a este deporte, a muchos les llega rápido, a otros tarda un poco más, pero yo creo que con trabajo, dedicación y disciplina todo se puede, como lo comentaba hace dos años ni siquiera sabía que iba a estar cerca de Megamood en el Consejo y ahora ya pues llegar a Japón, creo que pueden seguir luchando por sus sueños, que nunca se rindan y que no hay sueño pequeño, hay muchas grandes. Max Staff, y en esta gira de los luchadores de Japón, de New Japan, ¿hay alguno con el que te gustaría alternar o enfrentar? Yo creo que con leyendas como Hiromu Takahashi, Tiger Mask y todo el mundo recuerdo muy bien su nombre que vino aquí, no lo desconozco, pero su estilo es muy fuerte.